¿Qué tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de la televisora regional de portuguesas? Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero TRP Noticias. Yo soy Joander Nieto y estaré llevándoles las informaciones más importantes de este día. Comenzamos. Estudiantes de la UNEDES protestaron de forma pacífica en la avenida Bunda de Guanare, expresando su desacuerdo ante la constituyente a través de mensajes pintados en las calles y paredes. Pinturas y varios potes de spray fueron suficientes para que estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora tomaran las calles de la capital portuguesa y así dejar grabado su desacuerdo a la pretensión presidencial de reformar la constitución. Agne Mejías, presidente del Centro de Estudiantes, anunció la posición del movimiento juvenil. Nosotros no andamos con armas, nosotros no somos terroristas, así como nos consideran los funcionarios policiales y del Estado. Nosotros solamente queremos mandar un mensaje claro a la población guanareña de que los jóvenes decidimos, ya que las autoridades suspendieron las clases hoy por hoy, pues decidimos entonces sumarnos a la calle. La lucha que traíamos en la universidad la decidimos trasladar entonces a las calles guanareñas. Y empezamos desde la avenida Bunda y fíjate, aquí están los jóvenes con mucha energía, con mucho entusiasmo, dándole la cara al país, dándole la cara a los guanareños, dándole la cara al pueblo portuguesenio, el movimiento estudiantil comprometido con el cambio de Venezuela. Venezuela no quiere constituyente y constituyentes dictadura son parte de las frases que los estudiantes pintaron en las calles de guanare. Aseguran que la propuesta presidencial es inconstitucional por no haber sido consultada al electorado. Principalmente mira porque la juventud hoy no tiene futuro hermano, la juventud hoy está sinceramente pasando un momento crítico en la historia, primera vez en la historia que el país está pasando por una situación tan difícil. Tiene una constitución en las manos, ¿estás de acuerdo con que el presidente reformule la constitución? Para nada hermano, como estudiante violaron la constitución, se los digo sinceramente, violaron la constitución. Durante la acción estudiantil, los jóvenes cerraron por varias horas diversas avenidas en la entidad, uniéndose así al transcaso nacional convocado por la oposición. Sergio Niño, TRP Noticias. Más de 900 personas participaron en el primer foro constituyentista, evento que se llevará a cabo a lo largo y ancho de la geografía portuguesa, para dar a conocer los alcances de la Asamblea Nacional Constituyente. La actividad se desarrolló de manera consecutiva en las instalaciones del Liceo José Antonio Páez de Acarigua y en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Alaure La Indera. Y hemos venido a recorrer municipio por municipio para juramentar los comandos constituyentes del pueblo que vienen establecidos por cada UEC, por cada CLP, por cada Congreso de la Patria, por cada CLP, por todos los compañeros y compañeras que a nivel popular están allí trabajando y inaugurando para organizarse y movilizarse para la gran victoria del 30 de julio. Candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente trabajan a favor del pueblo. Para que demostremos que nosotros lo que queremos todos es trabajar unidos y luchar unidos por la paz del territorio de Venezuela. Si no tenemos paz, no podemos tener patria. De modo que lo más importante en este momento es lograr que participe el pueblo sanamente y con la seguridad de que el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro garantizará la seguridad para la participación. Y demostrarle a aquellos venezolanos que tal vez hoy se sienten desesperanzados, tristes, producto de la difícil situación que enfrentamos, de que sí se puede. Y que la fuerza de la juventud y que la fuerza del pueblo lo hará todo. Iremos a la calle al encuentro, a hablarle con la verdad a la gente, a rescatar los valores de honestidad, de moral, de solidaridad, de optimismo, de respeto entre los venezolanos. Nosotros queremos paz. Y con esta batalla que hoy hemos decidido enfrentar, le estaríamos ganando la paz. Durante la actividad, el gobernador Reinaldo Cazañeda, junto a la directiva del Comando Zamora 200 de Portuguesa, aprovechó la ocasión para juramentar los comités constituyentes comunales, que son conformados desde las bases del pueblo. Como parte de la Convocatoria Nacional de la Mesa de la Unidad, en el casco central de Guanarese, realizaron dos trancasos en rechazo a la constituyente. Uno de los puntos dispuestos, desde horas del mediodía, estuvo localizado en el semáforo de la avenida Sucre con carrera quinta, trancando la circulación por esta arteria vial. La constituyente viola nuestra constitución, nuestra carta magna. Nos está violando la constituyente. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la constituyente. El otro punto del denominado trancaso correspondió al situado en la avenida Hunda, al inicio del antiguo Muro de los Lamentos, en donde los simpatizantes de oposición expresaron sus motivos para protestar. No queremos una dictadura y la constituyente a la dictadura y Venezuela es libre. Cabe destacar que desde durante varias horas de la mañana, también se registraron obstrucciones en la vía, debido a la movilización realizada por los estudiantes de la UNEYES, quienes partieron desde el Centro Cultural Tomás Montilla por toda la avenida Hunda. Manuel Alvarado, TRP Noticias. En Información Nacional tenemos que la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, se defendió ante el antejuicio de mérito que adelanta en su contra el TCJ, calificándolo de ilegal. Además aseguró que se trata de un golpe de Estado. Quiero decirles que estoy en la defensa de la institucionalidad democrática que es el Ministerio Público. Lo que yo voy a defender es la institución, al Ministerio Público. Y ustedes deben siempre defender a las instituciones, especialmente el Ministerio Público, su institución. En este momento, en el Tribunal Supremo de Justicia va a comenzar una audiencia. O a lo mejor ya está, ya se está llevando a cabo. En virtud de una solicitud de antejuicio de mérito que hace el diputado Pedro Carreño en mi contra. De verdad que en la mañana de hoy, trataron de accesar al expediente. Ha sido una calamidad tener acceso a ese expediente. Eso es una encerrona y unas cosas clandestinas. A pesar de que recuse a los magistrados, yo sé que igual esa audiencia se va a dar. Porque esto es un hecho cantado. Ya todos lo saben. Y además, los recuse porque esos que fungen como magistrados son ilegítimos e inconstitucionales. Yo intenté un antejuicio contra un grupo de ellos. Y esos son los que pretenden hacerme el antejuicio. ¿Ustedes creen que tengan parcialidad, que sean objetivos en sus decisiones? Y además, otro grupo de magistrados que consideré que cuya designación, grupo de presuntos magistrados, cuya designación no había sido de acuerdo al procedimiento establecido en la ley y que la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos exigidos por nuestra constitución para ocupar tan alto cargo. Entonces, si yo los impugné, ¿ustedes piensan que puede haber objetividad? Por supuesto que no. Lo cierto es que la solicitud amañada que presenta el diputado, con el privilegio de presentarlo fuera de la hora de despacho, porque lo presentó a las cuatro y cuarto del día dieciséis de junio, lo presenta ante el presidente. Los escritos se presentan por secretaría. Ah, pero como cosa extraña lo presentó ante el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Eso ocurre, como ya les dije, a las cuatro y quince de la tarde. Sin embargo, en esa solicitud, esa confusa solicitud, esa extravagante solicitud, transcribe el diputado una sentencia o extracto de una sentencia que se publicó el veintiocho de junio, es decir, ocho días después. Con este acto quedará abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento popular. Es una violencia. No solamente es la violencia cuando se agrede a las personas en la calle, sino las acciones de las instituciones en su cotidianidad y que perjudican a la colectividad. Podrán matar y encarcelar a quienes eleven críticas al gobierno y devastar el legado plasmado por Hugo Chávez en esta constitución. Es lamentable. Esta constitución que el presidente acompañó, o el pueblo acompañó al presidente Chávez en la formación, en la construcción, en la discusión y luego la aprobación, está. Yo digo que es inmejorable. Todo es perfectible, pero para mí es inmejorable esta constitución. Ya sabemos que en el día de hoy va a operar mi remoción. Y no solo a mí, sino también al vicefiscal. Pero hay una cosa. Yo tengo aquí una comunicación. Yo designé al vicefiscal, como lo dice la ley orgánica del Ministerio Público. Pero yo tengo aquí una comunicación de la directiva de la Asamblea Nacional que dicen que ellos autorizan la designación del vicefiscal. ¿Cuál tiene validez? La de la Asamblea Nacional o la que... Entiendo que ya deben haberla hecho. Yo desconozco a ese vicefiscal. Bien, amigos, y con esta información hacemos nuestro primer corte y ya continuamos con más de TRP Noticias. Bien, amigos, y continuamos con más información. En la aldea universitaria Francisco de Miranda se desarrolló una actividad enmarcada en el Plan Chamba Juvenil, programa a través del cual se espera beneficiar a 2.000 jóvenes portugueses durante el primer mes. Como sabemos, pues, este es un plan que inició más de aproximadamente dos semanas. Es un plan que fue presentado y aprobado por el presidente de la República con la finalidad de, pues, atender a todos estos jóvenes que se censaron a través del carnet de la patria y que arrojó unas necesidades puntuales y se crea el plan con la visión de atender a esta juventud de base de las comunidades, de las bases de misiones, de las diferentes, pues, barriadas del país en los diferentes municipios de toda Venezuela para, pues, ser insertados con su primer empleo, ¿no? Que sabemos es una necesidad, pues, bastante puntual y concreta en la población venezolana motivado a que la mayoría de algunas empresas privadas, por ejemplo, solicitan más de cinco años de experiencia para que el joven pueda ingresar al campo laboral. Creemos que es una limitante para que, bueno, estos chamos tengan la oportunidad, pues, de trabajar y, pues, resolver todas sus situaciones económicas y familiares como ser humano, que es un deber social para, pues, la sociedad venezolana. Vamos a estar desplegados en los 14 municipios, en todas nuestras parroquias y, bueno, donde tengamos que aperturar un ambiente para sensibilizar a nuestros jóvenes que creyeron en esta oportunidad que está dando el presidente Nicolás Maduro a través del Plan Chamba Juvenil, que es, bueno, una iniciativa que nace a través de las necesidades arrojadas del carnet de la patria y que, bueno, el movimiento Somos Venezuela va a realizar un casa a casa a todos esos compañeros que creyeron en esto, se censaron y de alguna u otra manera mostraron allí que tenían algún tipo de necesidad, bien sea de trabajo, bien sea profesión de educativa, de salud, todo lo que, bueno, ellos van a ir al proceso de casa a casa, van a verificar esa información y van a estar abordando a cada uno de estos compañeros también que en esta oportunidad se están censando a través de la página web www.inj.gov.be a través del Plan Chamba Juvenil. Ellos allí tienen un proceso donde pueden escoger tres opciones para el proceso de incorporación a cualquier etapa de trabajo como tal o a cualquier chamba como tal. Y la alcaldía del municipio de Araure ejecuta el plan de bacheo en las vías del sector Varaure. La información fue suministrada por la jefa de Ingeniería Municipal, Ana Pérez, quien manifestó que, siguiendo los lineamientos de la alcaldesa Nubia Cupare, quien siempre ha afirmado su compromiso con la colectividad para mejorar su calidad de vida, ha realizado un bacheo en el sector Varaure 1, específicamente frente al canal, a la altura del Liceo Libertador y la Avenida Paez. Esto debido a las labores previas de sustitución de cloacas que se habían efectuado en dicha zona, ya con esta acción quedarían culminadas las tareas en la mencionada área. Además, agregó que simultáneamente se efectuó otro bacheo en la misma localidad, pero en el sector divisorio entre Varaure y Capuchinos. Cabe destacar que previamente se había realizado la reparación de una válvula de aguas blancas en el acueducto, la cual era causante de la falla en ese espacio determinado. Este fue un trabajo mancomunado con la hidrológica de Portuguesa. Finalmente, expresó que la alcaldía continúa trabajando incansablemente para recuperar la vialidad y optimizar el servicio de transporte. Por eso, se ha empeñado en fortalecer esta área para así continuar con la responsabilidad de ofrecer calles y avenidas limpias y con un estado mucho más óptimo. El dirigente campesino Lucas Pernalete denunció el presunto ataque sufrido por personas que ingresaron a los predios que ocupan en las adyacencias de la autopista José Antonio Paez, asegurando que les fueron destruidas sus siembras como retaliación a la lucha que sostienen. En esta ocasión venimos a denunciar un atentado que hubo en el día de ayer, encabezado por el presunto y supuesto propietario de los Maneritos, el cual lleva por nombre Mar de Cristal. Y en estos tres meses que nosotros llevamos de esfuerzo de invierno, teníamos gran cantidad de siembra de maíz, de yuca, entre otros frutos que teníamos y fue totalmente destruido, encabezado por el supuesto propietario armado con 30 malandros, por decirlo, y 30 personas de indeseable posición y que fueron traídos de otros estados para amedrentar. Y dispararon, hicieron disparos en el día de ayer, hicieron disparos, se perdieron celulares, se perdieron motos y lo hacemos responsable a usted, supuesto propietario, de lo que nos suceda a cualquiera de los campesinos que estamos allí trabajando. No le tenemos miedo, con todas sus armas, le hago un llamado al gobernador del estado, al director del SEBIN de acá de Guanare, porque es un grupo netamente armado que está en esa finca y fue denunciado en Caracas. Ya en Caracas tienen conocimiento de este grupo armado que está funcionando en esa área y en esos terrenos para dañarnos. Nosotros como productores nos sentimos afectados, dolidos y desesperados por el gran desastre que hubo ayer en contra de la alimentación, en contra de nuestro trabajo, que no es justo, que teníamos tanto tiempo trabajando, sembrando yuca, sembrando maíz y este señor, este bandido, se atrevió con un tractor y 30 personas armadas a atacarnos y a destruir la siembra que estaba ya casi en proceso de descosecha en algunos. Y otros ya nos han iniciado gran cantidad de siembra de yuca, de maíz, en este momento de escasez, yo creo que ese es el atentado más grande que puede haber contra la alimentación pública y contra los guanareños que pasamos necesidades. El vocero del Consejo Comunal La Rompía de Suruguapo, Héctor Fernández, realizó un llamado al gobernador Reynaldo Castañeda para solucionar la canalización del río Las Marías, debido a que el desborde del agua afecta sus siembras. La cuestión se trata del río Las Marías, de algunos choques que está acabando con la siembra, con las parcelas y es algo que las instituciones del Estado están al tanto de eso, tanto como el Ministerio MTT, que lo coordina Andrés Pereira, el arquitecto Alejandro Guevara como coordinador de CINCE, también le notificamos a la Defensoría Pública, le mandó un oficio al arquitecto Alejandro Guevara para que nos tomara en cuenta y nos buscara solución, solucionar el problema que tenemos en nuestra comunidad. Y también estuvimos hablando con el camarada Reynaldo Castañeda, que no se le dio a olvidar que estuvimos hablando en bus portuguesa, se recuerda que él iba saliendo en la oficina de bus portuguesa y estuvimos hablando, le planteé el problema, le notifiqué, le presenté los informes, las inspecciones, nos mandó para CINCE, nosotros estuvimos en la oficina y hasta el momento vamos todos los martes allá, porque él tiene un programa de martes de vialidad y lo que hacemos es que no tenemos máquinas, que las máquinas están ocupadas, que están dañadas, ya hoy estuvimos otra vez, entonces que la mayoría están en el garaje dañada, entonces nosotros lo que queremos es solucionar ese problema. La idea que teníamos nosotros es no llegar a estos extremos, pero el caso nos ha llevado a que tenemos que buscar tanto a la televisora como al periodismo. Necesitamos camarada Renaldo Castañeda como gobernador y que usted nos ayude a solucionar ese problema que tenemos porque es una emergencia. Nosotros a veces pensamos que nos están esmamando gallos, tanto como Andrés Pereira como el arquitecto Alejandro Guevara, porque son conocedores del problema. Bien amigos, y hacemos nueva pausa y ya continuamos con más información. Bien amigos, y continuamos con más información en TRP Noticias. El amodelo y profesora de pasarela Ana Travieso invitó a la colectividad guanareña a participar en un casting para la sexta edición del Newx Model Face Venezuela 2017. Les vengo a hablar en esta oportunidad sobre un casting que se va a hacer este 6 de julio en el Centro Cultural Tomás Montilla a las 4 de la tarde. Es el New Model Face Venezuela que organiza Model Chuli, Academia de Agencia de Modelos del Estado Barinas, empresa que tiene ya más de 20 años en la industria del modelaje y con el New Model Face tienen 6 años. Ya nosotros tenemos 3 años consecutivos apoyándolos, llevando participantes de acá de Guanare para el concurso. Edades desde los 4 añitos. Tenemos categoría infantil, pretin, teen, juvenil, masculino y femenino. Es desde los 4 añitos hasta los 28 años de edad. Cabe destacar que no buscamos reinas de belleza ni modelos con el prototipo que en cualquier momento nos imaginamos cuando nos dicen modelo es un 80, 90, 60, 90. No, estamos buscando cualquier estereotipo porque el marketing tiene una cantidad de productos para los que necesitas cualquier tipo de modelo. Entonces no nos estamos limitando al tipo de modelo que buscamos. A esto me refiero que puede existir una marca de ropa para gorditas y bueno, necesitamos una modelo que sea rellenita. Entonces por eso no se limiten de repente si no tienen el cuerpo, si no tienen la estatura. Simplemente si les gusta el medio, si tienen actitud, asistan al casting que se van a estar buscando modelos para diferentes marcas. Lo invito a toda la colectividad guanareña, a todas esas niñas a partir de los 4 años, jóvenes y adultas, masculino y femenino, a que participen este 6 de julio en el Centro Cultural Tomás Montilla a las 4 pm de la tarde. En el cono norte de la entidad, un soldado fue asesinado durante un asalto cometido contra el batallón Vuelvan Caras. La madrugada de este sábado en el municipio Araure del Estado portuguesa fue asaltado el batallón Vuelvan Caras, sede de la zona de defensa integral en la entidad. El recinto militar está ubicado al norte del estado. Durante el hecho, aún sin esclarecer por voceros oficiales, dejó el saldo de un oficial asesinado y el robo de un fusil. Versiones extraoficiales aseguran que comisiones de la policía científica llegaron al lugar e identificaron como William José Betancourt, de 18 años de edad, a quien resultó muerto de un disparo en el tórax. Trascendió que la víctima fatal, junto a otros soldados, se encontraban de guardia en una de las garitas del batallón cuando fueron sometidos por tres sujetos armados. Los delincuentes dieron muerte a Betancourt y lo despojaron de un fusil. Bien amigos, y con esta información ponemos punto final a nuestra emisión de la noche de hoy. La invitación es para que nos sigan a través de nuestra red social en Instagram arroba trp-noticias y mi red personal arroba joandernieto16. Y por supuesto la invitación también es para que continúen en sintonía de la programación que les ofrece la Televisora Regional de Portuguesa.